que onda chicos como estan bienvenidos a un nuevo sorteo en este canal y en esta ocasión chicos vamos a estar sorteando 5 naves la primera vez que vamos a estar sorteando naves la primera vez y en esta ocasión vamos a estar sorteando la más nueva la más fuerte la nave tor sale esta nave que es la más reciente a mí me faltaban como 1500 componentes y ayer estuve abriendo unos cofres de 300 y afortunadamente me salió ahora no tengo componentes para mejorarla así que no se las voy a poder utilizar en partida pero ya estaremos hablando de ella sale más adelante les voy a dejar las bases para participar pero es una excelente nave aunque en mi opinión chicos para mí para mí la mejor nave y que es la que yo siempre utilizo es north light pero por si tú te falta una nave aquí tienes 5 premios para esta nave tor sale chicos y pues bueno vámonos a una batallita chicos para que vayamos hablando acerca de la nave y si ustedes ven diferente mi andar es porque no estoy jugando desde mi andar como tal mi novia me prestó su cuenta porque yo sinceramente estoy cansado de jugar en liga de campeón me había estresado bastante un día me la pasé jugando como 23 horas más o menos y les juro se los juro de verdad que no ganaba nada siguen así quedaba los tres primeros lugares pero no ganaba ni una sola partida ni una pero ni una y me salía full escuadrón full pay to win y si yo soy mk3 en mi cuenta pero cuando tus compañeros tampoco son mk3 pues es un poquito complicado mantenerte o ganar las partidas y cuando te enfrentas contra escuadrones mk3 pues es sumamente más difícil y pues bueno ella tiene como unos que será como unos 7 meses más o menos que está jugando que empezó a jugar y le dije que me prestara su cuenta para grabar una partidita y así yo también poderme relajar un poquito para jugar con gente no tan poderosa ella se encuentra en liga oro tiene sus robots armados le he dado bastantes consejos de cómo invertir bien sus recursos que robots usar que robots no usar porque seamos bien sinceros muchos cuando empezamos cometimos muchos errores compramos armas que no valían la pena mejoramos cosas que ya jamás volvimos a utilizar y pues yo que ya tenía o tengo bastante experiencia en el juego desde el principio le dije que comprar que robots sacar del taller ejemplo tienes un vender que la obligue a sacar un vender que me que me dice que es el único de los robots con el que no se acopla o no se acostumbra pero porque tiene las congeladoras por ahora no puede tener mejores armas tiene las congeladoras estas las ryan y las crío tiene estas armas y dice que tampoco no se acostumbra mucho sale también le pasé a mi novia el hack bueno no hack pero el truquito como de 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 abrir cofres de 10 para sacar robots del super cofre y así se sacó su muromets que ya estarán viendo en partida se sacó del super cofre muromets abriendo puros cofres de 10 que también había estado abriendo puros cofres de 100 y en este cofre de 100 se ganó estas tres viper edición especial saben que en este cofre de 100 está esa edición de viper y pues le gustó bastante yo jamás he usado viper en mi cuenta jamás las utilicé tengo por ahí varias viper pero yo jamás las utilicé y me dice que en el erebus va bastante bien este este estas armas y ya lo estoy probando ya lo ustedes están viendo en partida y créanme que va bastante bien obviamente las viper jamás he visto una viper en liga campeón pero en liga oro que es en la liga que está ella pues va bastante bien chicos se juega mucho más tranquilo se juega mucho más relajado no te están destrozando los era los angler los que prisa y que prisa pero tienen armas super no tan fuertes como como en liga campeón si en varias ocasiones dice que si le han salido personas que son full mk3 o sea que son farmeros pero no es tan común por lo menos todavía en oro no es tan común salí chicos y la verdad me divertí bastante estuve jugando como unas 8 o 9 partidas también le ayude a adelantar sus misiones porque tampoco no las tenía adelantadas y pues le ayude a adelantar sus misiones y ya saben que en war robots si mucho tiene que ver o implica mucho las armas que utilices los robots el nivel de las armas etcétera pero también tiene que ver mucho el cómo sepas jugar me recuerdo que en algún momento yo le di mi cuenta ella me prestó su cuenta y de alguna u otra manera yo le pude ganar desde su cuenta a ella que estaba utilizando mi cuenta y esto porque porque a lo mejor ella por el poco tiempo que lleva jugando no se sabe algunas estrategias yo recuerdo que le estaba disparando desde una esquina donde yo estaba medio escondido tenía un arma que sal que sobresalía de la pared y desde ahí le estuve disparando varias cosas chicos pero algo bastante cool ya vieron que ese erebus funciona bastante bien con las viper edición especial afortunadamente ya se ganó las las conciencias siniste no esas no son las siniste arden las arden viper y pues bueno chicos ahí están los resultados eso es lo que vean no saqué el primer lugar pero tuvimos el segundo lugar un segundo lugar bastante bueno creo que me defendí bastante bien y pues bueno ahí están ahí están algunos de los de los robots que tiene y pues vamos a pasarnos a la segunda partida chicos para ver qué tal funciona bien chicos estamos en la segunda partida de este sorteo y quédense un poquito ya les estaré diciendo las bases para participar y me gustaría que me ayudaran con algo chicos me gustaría que me ayudaran con algo pero ya se los estaré diciendo ahorita de nuevo saqué al erebus con si se llama erebus porque el otro es el otro es serverus veremos si este cerebus hacer a erebus con estas viper ahí andaba un que es un skyros edición especial por ahí andaba bastante bien chicos esta partida también me gustó bastante me gustó más la otra porque me desempeñe mucho más con el con el erebus pero también fue bastante bien si ustedes se dan cuenta también aquí hay harpy también hay siren pero créanme que no son nada comparados con lo que hay en liga campeón créanme que en liga campeón se sufre bastante yo cuando empecé a jugar aquí con su cuenta de mi novia sinceramente me desestresé sentí de nuevo esa alegría como de jugar a robots y créanme que si ustedes están en ligas inferiores a liga campeón el consejo más grande que les voy a decir es no vayan a liga campeón por favor no vayan a liga campeón créanme que liga campeón se sufre bastante a veces en lugar de divertirte te enojas te frustras etc pero si ustedes están en ligas más bajas de liga campeón no sé cómo esté maestro supongo que no hay no ha de haber mucha diferencia entre maestro y campeón pero creo que si es una diferencia algo significativa pero no suban a liga campeón por favor por favor no suban sinceramente en esta partida me divertí mucho me fascinó bastante el cómo el cómo se juega aquí que no hay tanta meta o tal vez si te encuentras robots meta pues la verdad no son tan castrosos como ven aquí he visto muchos muchos orochis aquí en liga oro por ejemplo ahí me destrozó ese orochi con sonicas y pero no lo veo tan tan fuerte o sea no lo veo tan no me enoja que un orochi me destruya porque ya tiene bastante tiempo que el orochi salió de la meta porque recordemos que cuando sale el orochi también se volvió una cosa espantosa se destrozaba con las sonicas con muchas con las viper joder con las viper el orochi era una bestialidad afortunadamente creo que 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 en el feo que en el feo le hicieron al orochi ahora que me acuerdo ya no recuerdo que en el feo le hicieron al orochi creo que al orochi le bajaron el tiempo de la duración de la habilidad creo o de la carga algo así no fue tan significativa la el nerfeo del orochi pero se desempeña bien va bastante bien el orochi es un robot que también le he dicho a mi novia que que saque o por lo menos que trate de buscar pero dice que no le gusta tiene ahorita algunos robots que dice que le van bien y pues bueno los robots que ella se vaya acoplando yo le voy dando como algunas sugerencias y me dice que cada temporada que sale abre un super cofre por temporada por las fichas que dan en la publicidad por las yo siempre le he dicho que abra cofres de 10 porque te dan muchas muchas llaves para el mercado negro y pues tiene sus armas tiene robots y es una cuenta que tal vez con mucha ayuda de información que yo le he dado le he dado bastante información que es una cuenta decente creo que es una cuenta que está al parejo y es una cuenta competitiva dependiendo la liga en la que está sale porque si ya llevamos esta esta cuenta que tiene ella en ligas superiores pues la verdad no no va a ser tan funcional salí chicos y pues bueno si llegaron hasta esta parte del vídeo chicos porque si no se habían dado cuenta me falta decirles algo si no se habían dado cuenta en un vídeo que yo subí y no mucha gente participó creanme que no mucha gente participó han de haber participado como 15 a lo mucho 20 personas dejé en un vídeo un sorteo oculto de el robot mars edición especial ya 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 lo habíamos sorteado una vez pero pixonic nos dio otro sorteo de otro gothic mars para sortear pero yo no hice vídeo como tal de un sorteo de un sorteo subí un vídeo normal y como la mitad de del vídeo puse que había un sorteo para la gente que había llegado hasta esa parte del vídeo entonces no mucha gente participó participaron como 20 personas creo que a lo mucho creo que fueron menos de 20 personas como 15 personas por ahí así y pues ya tengo los ganadores de el mars edición especial solamente que hay un pequeño detalle ya elegí los ganadores pero pixonic está ahorita de vacaciones es por eso que no he nombrado los ganadores de ese sorteo porque pixonic ahorita está de vacaciones entonces yo ya tengo mis ganadores pero pixonic aún no nos ha dado la lista para mandar nuestros ganadores nosotros lo que tenemos que hacer es elegir nuestros ganadores al azar o con la temática que nosotros querramos y pixonic nos da una lista donde mandamos los 5 ganadores donde colocamos el id la plataforma etcétera y esa lista aún pixonic no nos las envía porque ellos están de vacaciones entonces me parece que regresaban el martes o el lunes creo que de vacaciones pero ya llevan como dos semanas de vacaciones entonces por eso los sorteos se han retrasado un poquito por eso los ganadores no los he posteado porque pixonic básicamente no nos ha mandado la lista para enviarle los ganadores para que ellos puedan mandar los premios entonces solamente en ese aspecto tenganme paciencia y cuando pixonic regrese de vacaciones y nos envíen la lista o a ver qué pasa yo les estaré comentando les estaré diciendo qué pasó con los ganadores de ese sorteo etcétera sale chicos pero por ahora nos dijeron que fuéramos haciendo este sorteo de las 5 naves tor para que ustedes no se perdieran de sus sorteos que siempre les estaremos aquí activos al canal sale chicos y pues bueno después de este discurso después de esta explicación las bases para participar es idea y plataforma ya saben nada más y una cosa que no es obligatoria pero si me gustaría que ojalá me pudieran apoyar es de que se vayan a suscribir o me vayan a seguir a no sé creo que esa palabra no la puedo decir aquí en internet pero se la voy a dejar aquí en la pantalla sale ojalá que me pudieran acompañar o que me pudieran ayudar con una suscripción no creo que se llama seguir creo que me vayan a seguir a esta plataforma que les estaré dejando en la pantalla y el enlace de mi perfil de esa plataforma se los voy a estar dejando aquí en la descripción y igualmente en el comentario fijado sale chicos estaría perfecto les digo no es una obligación no es un requisito para participar en este sorteo pero estaría cool que también nos veamos por allá para la gente que quiera verme por allá estaría cool que también me fueran a seguir en caso de que ustedes gusten por eso solo es como una sugerencia si me quieren apoyar está perfecto si no no hay problema solo con que dejen el ID y su plataforma con eso ya estarán participando para el sorteo de estas 5 naves tor sale chicos y pues estas son las bases para participar ID y plataforma y con eso estarán participando ya que si ustedes me quieren apoyar con seguirme en esta plataforma que les digo que creo que les dicen el youtube morado he visto varios youtubers en otras comunidades de otros videos que les dicen el youtube morado sale entonces estaría cool que me fueran a seguir por allá chicos para que también hiciéramos contenido vale chicos y pues nada esta partida bastante cool ya como vieron ustedes este muromets que se ganó mi novia lo equipó con las con las como se llama con las cegadoras y pues bueno ahí están las cegadoras muy buenas armas a pesar de que están ya nerfeadas pues ahí están chicos y pues nada la verdad un video bastante cool me hizo recordar o me hizo como avivar esta forma de jugar de nuevo como la sensación de lo que es war robots porque para la gente que esté en war robots ustedes saben que en liga campeón está hecho un desastre está loquísimo de verdad y pues bueno jugar en liga oro con gente no tan fuerte con gente no tan chetada pues se me hizo bastante bonito bastante como decirlo me la pasé me la pasé bien me la pasé a gusto y pues estaría cool si a veces a ver si mi novia me quiere prestar su cuenta en alguna otra ocasión para hacerles algún videito hablarles acerca de unos puntos exactos y pues bueno chicos espero que les haya gustado el video esta partida básicamente está perdida bueno ya terminamos la partida básicamente pero me parece que está completamente perdida porque si hicimos bastantes buenos daños pero control de las balizas la tuvieron ellos sale en mi equipo desafortunadamente todavía y créanme que en liga oro o en ligas bajas me he percatado de que mucha gente no va por balizas a pesar de que estén jugando en ofensiva o en dominio mucha gente no va por balizas y es algo negativo entonces por eso perdimos en esta ocasión aquí les voy a dejar los resultados de la batalla chicos y nos estamos viendo en un próximo video cuídense mucho les mando un abrazo y nos vemos en una próxima los quiero mucho chicos hasta la próxima bye